Entra y entra Entra y entra Si vamos a encontrar más No hay que hacer boliche ahora Ponle la mano allá Es que esta ganando mucho Dale bala Pero a que hora gato Olé Toma la cabeza para vos Quiero el boliche Toma A tomar Tenés que tomar 3 a 1 3 a 1 La revancha dale Si me vas a tomar ¿Quién le vas a tomar? Tirá, tirá o tomás Para jugar con ventaja Por rojo de gato A ver ¡El cordón! Todo en boca y en boca Que grande Tomate el fondo hijo de puta Dale No toma el chavo Vení, tomá